En este video mencionaremos algunos jugadores extranjeros destacados en el béisbol de las grandes ligas que participaron en el béisbol dominicano. Algunos de ellos no son muy recordados por su breve participación con algunos de los equipos que componen la liga. Joeni Céspedes, conocido popularmente como La Potencia, es un jugador de grandes ligas de origen cubano, el cual es conocido por los fanáticos por su impresionante poder y por su tremendo brazo. Durante el round robin de la temporada del 2011-2012, Céspedes tuvo una breve participación con las águilas y baeñas, con el objetivo de conseguir un contrato con algún equipo de las grandes ligas. Tuvo 35 turnos al bate y terminó con un pobre promedio de bateo de 185 con un honrón y dos remolcadas. Posterior a su participación con las águilas, firmó un contrato de 36 millones de dólares con los atléticos de Oakland. Poco tiempo después pasó por varios equipos y actualmente juega con los Mets de Nueva York. El actual tercera base titular de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, participó durante dos temporadas con los leones del escogido como jugador importado y es bien recordado por parte de la fanaticada escogidista por su tremenda defensa y por ser un buen bateador oportuno. En la temporada 2010-2011 acumuló un total de 80 turnos al bate y tuvo un promedio de 313, con un honrón y nueve carreras remolcadas. El primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis, antes de conseguir el contrato que tiene actualmente con los Orioles, participó con las estrellas orientales durante la temporada 2010-2011, en la cual acumuló muy buenos números para un jugador importado. En 86 turnos al bate, tuvo un promedio de bateo de 279, con seis honrones y 16 carreras remolcadas. Para mala suerte de la fanaticada estrellista, en aquella temporada Chris Davis no pudo participar durante la temporada completa, ya que su equipo de Grandes Ligas no se lo permitía. Andrew Jones es muy conocido por haber acumulado buenos números con los grados de Atlanta. También es reconocido por ser uno de los mejores centerfields que tuvo la Liga Nacional durante su época. Sin embargo, pocos fanáticos del béisbol dominicano recuerdan que este exjugador de Grandes Ligas tuvo una muy breve participación con las Águilas y Baeñas durante la temporada 2008-2009. Se suponía que su participación serviría para mejorar su desempeño de bateo, pero por razones del destino, nunca terminó de cuajar en esta liga. Mark Maguire. En la década de los noventas, protagonizó una de las más agueridas competencias de honrones junto con Sammy Sosa, la cual se dice, reanimó al béisbol cuando pasaba por una época de decadencia. Es recordado por su tremendo poder y por ser uno de los bateadores más intimidantes de la historia del béisbol de las grandes ligas. Pero antes de establecer una carrera de futuro salón de la fama, durante la temporada 1986-1987, Maguire reforzó a los Tigres del Liceo con el fin de mostrar su talento. Sin embargo, tuvo un pobre desempeño con los Tigres del Liceo apenas bateando para 178. Ciertos rumores indican que Maguire no le gustó su breve estancia en República Dominicana, motivo por el cual se sentía incómodo jugando para los Tigres. Burns no fue precisamente el jugador más destacado en las grandes ligas. Sin embargo, es considerado como uno de los mejores refuerzos que han pasado por la Liga Dominicana. Participando durante cinco temporadas con los Tigres del Liceo, en la temporada 2001-2002 fue considerado el jugador más valioso, acumulando un total de 11 cuadrangulares. Durante su carrera con los Tigres del Liceo registró un total de 19 cuadrangulares y 63 carreras remolcadas, los cuales son excelentes números para un jugador importado. Cabe destacar que este jugador es bien recordado por la fanaticada liceísta debido a su entrega en el terreno y su amor por el juego. En varias ocasiones el mismo Eric Burns en las redes sociales y programas de Focus Sports ha resaltado lo mucho que le ha gustado participar en la Liga Dominicana. Para finalizar con este vídeo queremos dejar en claro que sabemos perfectamente que hay varios nombres en esta lista que no fueron mencionados. Sin embargo, ya para una segunda parte los estaremos mencionando. Recuerden que en la caja de comentarios también nos pueden dejar recomendaciones y mencionar jugadores que consideran que pueden aparecer en la segunda parte. Recuerden suscribirse y denle like al vídeo y nos vemos en la próxima.